Escucha, tú intenta distraerle y yo me acerco por detrás y lo reinito. ¡Sin problema! ¡Eh, Bob! ¡Ajá! ¿Qué te parece eso, antena parabólica psicópata? ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bobber, cobarde! ¿Por qué no peleas como un hombre, pedazo de... ¡Cobarde! Iniciando un modo combate cuerpo a cuerpo. Eso ya me gusta más. ¡Golpe de karate! Bueno, chaval, a ver qué sabes hacer. ¿No tienes nada más? Solo puede quedar uno. Ojalá algo que antes parecía insignificante pudiera ayudarme ahora mismo. ¡Aguanta! ¡Yo te salvo! Vale, otra cosa insignificante. Ya está el tiempo para esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!